Muy buenas chicos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a Isumeo Bir. Estamos aquí en el cuarto video de Teorías Locas y de cosas de Kenshin que nos ha pasado a nuestro amigo Senpai. Muchísimas gracias Senpai por aquí por siempre traernos información, lo más relevante e interesante para que estemos pendientes. Así que venga, vamos a ver el de ahorita. Es nueva información del abismo. ¿Qué es el abismo? Es aquella región cuya proviene de algunos de nuestros enemigos naturales de Teiba, como por ejemplo los magos del abismo o los emisarios del abismo. A veces son patéticos y humillados y a veces los vemos haciendo cosas bastante serias. Como por ejemplo la estatua invertida de Barbatos, Encanomía y La Sima. Esta orden de momento sabemos que su alto cargo es nuestro hermano o hermana. Dice que el objetivo de esta orden proveniente de la destrucción de Caenria es derribar el trono celestial y acabar con la orden celestial. ¿Razones? Bueno, entendemos de que tienen rencor por la destrucción de su amada nación. ¿Pero por qué gente como Daenslef, Pierro, Talvedo o Kaeya no forman parte de la orden del abismo? Si son de la misma nación. ¿Por qué Lumin hace todo esto si ella no es originaria de este mundo? O sí que lo es. ¿A qué se refiere Scaramouche cuando dijo de que los cielos le respondieron a Lumin? ¿Qué pasó con Lumin cuando estaba en Sumero junto con los Aranara? ¿Quién es Nara Varuna para los Aranara? ¿Quién es la reina del abismo? ¿Quizás Colombina? Vamos a responder a todo eso. Así que traer algo de comer porque se viene. Hey, ¿qué tal? Yo soy Benaz. Y me vengo, qué asco voy yo comiendo con el... ...la sección Abismo Ilumin. Siendo así el más votado. Ah, y por cierto, feliz nuevo año y para mí desearme feliz nuevo micro. El meme ha dejado de ser canon. Y ahora solamente me queda activar el Windows para que os calléis. Tengo cosas importantes que decir. ¿Cómo es esto? Mirar esto. Recordar, en el caso de que os haya gustado el video, suscribirse. Y hay algo más importante que decir. Como, por ejemplo, que tenemos Discord. Donde hablamos de lore, builds, memes y... ...fix. Tenéis el enlace en comentarios. Tengo un Instagram donde también agradezco que me sigáis. Y también quiero agradecer a los que me apoyan en comentarios. Lo agradezco muchísimo. Espero que tengáis un feliz año y que lo paséis muy bien. Mis expectativas este año en Genshin, Fontaine y quizás algo más de Celestia. Si tenemos eso como mínimo, yo estoy contento. Y si no, es hora de revivir a los muertos. Dicho todo esto, que empiece a vivir. El abismo es una región misteriosa localizada más allá debajo de Teibar. También se le considera como algo totalmente diferente al exterior. Basado en ciertas descripciones, parece que el abismo o algo dentro de él tiene voluntad propia. La exposición prolongada al abismo puede cambiar drásticamente la personalidad de una persona. Como le pasó a un niño de Snesnaya. Esta es la historia de un niño que se llamaba Ajax. Se fue de casa y cuando estaba afuera cayó en un hoyo. Hoyo que le llevaría al abismo. Hasta que un día apareció totalmente diferente. En el exterior, este niño no volvió a venir en dos días. Con unos poderes y una habilidad que nadie en este mundo tenía. Su familia se había preocupado bastante. Antes de caer en el abismo, Ajax era un cobarde. Era un niño flojo y débil, físicamente como mentalmente. Pero tras salir del abismo, cambió radicalmente. Y con sus técnicas aprendidas de una maestra desconocida en el abismo. Llegó a ser el número 11 de los Fatui. Pero la realidad es que en el abismo el tiempo fluye diferente. Siendo así, dos días en el exterior, pero en el abismo tres meses. Exacto, hablo de Nobil o Tartaglia. Se quedó tres meses en el abismo y ahí una maestra le enseñó poderes abismales. Quizás fue Lumin. Y en el Tartaglia Vos lo vemos en su tercera fase. Ya que se parece a un monstruo del abismo. De este abismo viene la orden del abismo. Esta orden del abismo parece estar compuesta en gran parte por seres no humanos. Y digo en gran parte porque una parte sí que es de forma humana. Lumin. De momento todos se clasifican como enemigos de élite. Los magos del abismo, los emisarios, los bardos y los lobos. Los habitantes del abismo usan el idioma del abismo basado en el texto que se puede ver sobre las cabezas de los magos del abismo. Y es así como se comunican con los Helichurs. Para que trabajen para ellos. Estos seres manipulan los elementos sin ninguna visión. Y podemos ver de que utilizan un elemento que nosotros no podemos usar. Que es el poder abismal. Y vemos de que Lumin también lo usa. Y con ese poder corrompieron la mente de Zvalin. Que al final fue salvado por el viajero y Barbatos. Este poder es diestramente opuesto al poder de Celestia. Ya que cuando vemos la estatua invertida de Barbatos. Vemos de que crean poder del abismo. Siendo así uno de los siete de Celestia. Y lo mismo pasa con el pilar celestial que hay en la cima. Podemos observar de que la orden del abismo saca el poder abismal de un pilar de Celestia. Que todo eso me hace pensar que es como un imán. Imaginaros un imán. El punto S de un imán sería el poder abismal. Y el punto N sería el poder de Celestia. Y si los ajuntamos se pegarían. Siendo así totalmente compatibles. Pero digamos de que el poder celestial también es punto S como el abismo. Porque el punto S más punto S se repelería. Porque lo que sabemos es que el poder de Celestia puede repeler el poder abismal. Por ejemplo como vemos en la cinemática de Dyneslef en la cima. El cataclismo. Hace 500 años durante el cataclismo estaba gobernando la dinastía Eclipse en Caenria. Una dinastía que gobernó Caenria durante muchos siglos hasta su caída. Por manos de Celestia. Exactamente los seis de los siete de los arcontes de Celestia. Ya que Rukadebata tenía que proteger el Irminsul. En la destrucción de Caenria. Y eso es lo que le dijo Rukadebata Najida antes de desaparecer en la misión de arconte de Sumeru. Claro pero los seis arcontes restantes si que fueron la destrucción de Caenria. Y la razón la tenemos en la primera cinemática. La soberbia que es un sinónimo. Es una característica personal que hace que se piense que es superior. Teniendo así un total control de todos los elementos. Crear vida. Estudiar lo que hay más allá del universo. Y sobre todo indagar en la verdad más profunda sin tener miedo. Y todo esto ha conllevado a romper las normas. Impuestas por la orden de Celestia. Las normas de Teivant. Cuya norma es que quieren eliminar los Fatui. Porque mira que casualidad el líder de los Fatui. Pierre Roth es de Caenria. Pero no del abismo. Yo lo dividiría en tres partes. Ya que después de la destrucción de Caenria. Habían facciones. La actual orden del abismo. Los Fatui. Y los... ¿Autónomos? Autónomos me refiero a que van a su bola. Dyneslef por ejemplo. Porque ni es de la orden del abismo ni es de los Fatui. Intenta solucionar todo solo. Y a veces con la ayuda del viajero. Luego los Fatui. Que tengo un video hablando sobre ellos en mi canal de Youtube. Desde la destrucción de Caenria. La zarina ha querido derribar a Celestia. La diosa del amor en el gran cataclismo. Se dio cuenta de lo que está haciendo esta mal. Y tras ello terminó contacto con Celestia. Para así reunir las siete Gnosis. Y tomar venganza destruyendo Celestia. Luego estaría la orden del abismo. Una orden compuesta por seres no humanos. Pero ¿cuál ha sido la razón para que no sean humanos? Quizás la maldición de Celestia ¿no? Celestia maldijo a todos los seres de Caenria. Pero hay otra versión. Heinedotir o mejor conocido como Oro. Es la maestra y creadora de Albedo. Y de sus dos hermanos restantes. Sus Albedo y Durin. Si, Durin es hermano de Albedo. Y Sus Albedo le conocimos en el evento de la 2.3. Pero el hecho de que Oro haya creado seres. Ha incumplido normas. A Oro se le conoce como la gran pecadora. Ya que está vinculada al cataclismo de hace 500 años. Que llevó a la caída de la dinastía Eclipse de Caenria. Y generó monstruos en el mundo de Teybat. Encima se le describe como una mujer ambiciosa. Que buscaba la erudición. Según Albedo. Ella era una mujer muy estricta y fría. O sea que quizás todo lo que ha pasado en este mundo. Es por culpa de esta persona. Y sobre los monstruos del abismo. Todos son creados por Oro. Como por ejemplo el Lobo Boss. Y los lobos que nos encontramos por el mundo. Desgraciadamente hay muy poca información sobre esto. Pero conocemos a alguien que sabe todas las respuestas. Y esta persona es. La madre de Klee Alice. Sabemos que el alquimista Oro es amiga de Alice. Y desde hace mucho tiempo. Aún no sabemos el paradero de Oro. Pero quizás esté muerta. Ya de que eso se ocuparon los arcontes. Pero Alice sigue ahí. Y tiene pinta de que nos va a responder. Todas nuestras dudas. Hablemos de Lumine. Ambos gemelos no vienen de este mundo en un principio. Es más. El viajero a veces expresa sus viajes con Lumine. Pero tras llegar a este mundo. Y de que Lumine se despertara 500 años antes. Ha cambiado todo. Mientras Icer estaba durmiendo. Lumine estaba viajando. Junto con Dyneslef. Junto con Pierrot. Junto con los Aranara. Pero es que actualmente no podemos saber. Que le pasa a Lumine. Pero hay algo de lo que podemos estar seguros. Cuando llegamos a Sumero y conocemos a los Aranara. Nos hablan de una tal Nara Varuna. Para los Aranara los Nara son humanos. Y Varuna en el hinduismo es el dios del océano. Con esto vuestra primera conclusión es que es la Arconte de Fontaine. Ya que océano, hidro, Varuna. Es una conclusión entendible. Pero cuando seguimos jugando al quest de los Aranara. No paran de describir a Nara Varuna. Y comparar Nara Varuna con el Traveler. Que si tienen el mismo caballo de oro. Que si son muy fuertes. Ahí las probabilidades para que se Lumine aumentaban. Hasta que se nos confirma en este mural. Está totalmente claro de quién es Nara Varuna ya. No hay nada de dudas con este mural. Solo faltaba de que dibujasen a Dyneslef. Y ya estaría completo el dibujo. Ya que como he dicho anteriormente. Dyneslef acompañaba a Lumine en sus viajes. Lo que podemos ver en este mural. Es Ither Lumine peleando contra Marana. Y junto con los Aranara. Y no me extrañaría que Marana fuera parte del abismo. Ya que tiene toda la pinta. Tiene la obra del abismo. Tiene su color. Y su misión es marchitar todos los bosques de Sumeru. Yo casi confirmaría que Marana es del abismo. Claro. Obviamente. Hablemos de más cosas. Estoy casi seguro de que Lumine no es la máxima autoridad de la orden del abismo. Ya que está la teoría de que están controlando a Lumine. Y si esta teoría es real. Significa de que hay alguien encima de Lumine. Es más. Eso es lo que llega a pensar el Travler en la última misión de Arconte de Sumeru. Y esta persona se cree que es la reina o el rey del abismo. En las jerarquías reales. El rey o la reina suelen ser la máxima autoridad. Y Lumine tiene el título de la princesa del abismo. Significa de que hay alguien por encima. Actualmente no se sabe quién es. Pero si tú sospechas de alguien me lo pones en los comentarios. Pero tengo una buena teoría. Yo sospecho de Columbina. Hace poco revelaron a Columbina en modo chibi. Aún no sabemos quién es Columbina. Solo sabemos de que es la tercera Fatui de los heraldos. Que tenga esas alas significa que es un ángel. Y si es un ángel pero que va... Esa no la había visto ese gameplay. Ya que los ángeles caídos siempre van en contra de Dios. Y a estos ángeles caídos se les lleva a donde no llegue la luz divina. David no contaría así que sería el abismo. Y al llegar al abismo quizás con su nivel de fuerza se haya autoproclamado como la reina del abismo. Y es así como creó su orden del abismo. Sí, lo sé. Es muy fumada lo que he dicho. Quizás la reina es la mujer que sale en el video del pase de batalla. O quizás sea un boss gigantesco que tenemos que derrotar al estilo Elder Ring. Aún no sabemos quién es la reina de la orden del abismo. Pero tengo otra sospecha más. Puede ser perfectamente oro la reina del abismo. Ya que fue ella quien creó los lobos del abismo. Además ella procede de Kaenria también. Y hasta ha podido crear vida como Durin o Albedo. Es una mujer que hasta los dioses le han temido. No creo que sea Paimon. Guau, lo que acabo de ver. Tú, 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 se ha filtrado la reina del abismo. No, 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 no. Buah, esto hay que decirlo ahora mismo. Damas y caballeros, la reina del abismo es... Bueno, aquí terminaría el video. Espero que os haya gustado. En caso de que os haya gustado el video, darle like y suscribiros. Recuerda, tenemos el Discord aquí abajo en comentarios fijados. Y el Instagram para hacer las votaciones. Bienvenido a mi garroba pájaro a mi árbol. Antes era el único hombre del permanente. Hasta que vino este tío. Es el primer hombre en recibir una skin. Y es el más solicitado por las mujeres en Mons Dada y los 11 le consideran una amenaza. El único que no tiene ningún mote malo de Paimon como bardo de pacotía borracho. Exacto. Hablo de él. Buenas noches. Votaciones para el próximo video en Instagram. Y os dejo también el Discord. Si os ha gustado. Bueno, al final estuvo chistoso. Bueno chicos, aquí está el video. Espero les haya gustado. Y venga, tiremos para adelante. Gracias por haberlo visto. Y gracias también al creador. Chicos, suscríbanse al canal del creador. Por cierto, aquí les dejo los datos del creador. ¿Vale? Se llama Venas. Y venga, suscríbanse para apoyarlo para que sigan trayendo teorías buenas. Y nos vemos en la próxima. El señor de la noche.